Familia, la contracampana de son, de salsa, de timba. Rápido, ¿cómo tocarla sin matarte? Quédate, te va a gustar. Atención, esto te va a cambiar. Siempre Dios. Bueno familia, primero que nada, gracias a todos por estar aquí una vez más. Aquí en este canal que es de ustedes, con mucho cariño. Suscríbete al canal, si eres nuevo, activa la campanita, que hay muchísimos videos, muchísima información y yo sé que te va a servir. Este tema de hoy, ah, escríbeme por Instagram también, no tengas pena. Este tema de hoy es bien interesante porque siempre hay ese miedo, esa inquietud para tocar la contracampana en tiempos rápidos. Si bien se puede hacer, no es que no se pueda, en tiempos rápidos, pam, pam, tacatatán, tacatatán, pero te matas y no hace falta. A velocidad puedes resumir los golpes que ya la campana del bongocero te está dando. Entonces, con esto, yo alivié muchísimo. Yo cuando llegué aquí a Miami, empecé a tocar con un grupo boricua y ellos tocaban el famoso aguanile a una velocidad que parecía Buzz Lightyear. Era imposible. Yo a la mitad del tema, de verdad, de corazón, yo estaba muerto. Muerto. Entonces, empecé a modificar eso y entre diferentes maestros que he tenido, eso he sacado resoluciones de por aquí, por allá. El chino Díaz tiene su forma. Entonces, bueno, de poquito en poquito fui llegando a la mía y así es como lo hago yo. Yo marqué ahí el fondeo, pero ya cuando es rápido, uno va jugando con lo que está pasando en el tema. Pero si vemos eso, obviamente, como siempre les digo, si dice dos abajo, es la parte dos de la clave, un pa, pa, o si dice tres, pa, pa, pa. Que en este caso también es escribir la clave por abajo para que vean más o menos por dónde cae. Un pa, un pa. Yo sé que ahora mismo la escuchan y dicen, ¿What? ¿Qué es eso? Pero realmente verán cuando ahorita les ponga el track que es súper funcional y sencilla. Ahí voy agregando golpecitos, pero es dependiendo de qué tan cansados estemos y qué tanto queramos llenar. Pero ya con eso sencillo, ya estamos gozándin. Entonces, vamos a verlo con el track. Aquí para que lo entiendan un poquito más, porque sin el track, les digo, es un poquito... ¿What? Bueno, ahí como se pueden dar cuenta, es velocidad nivel Saiyajin, fase 7. Entonces, es cansado. Cuando se hacen tipo de cosas así, es cansado. Esto está, esto está. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Man, darte, prof... Vamos a ponerle un poquito aquí en grande. Gracias por ver el video. Vamos a ponerle un poquito aquí en grande. Vamos a ponerle un poquito aquí en grande. Vamos a ponerle un poquito aquí en grande. Vamos a ponerle un poquito aquí en grande.